Música Hoy vamos a leer el Evangelio de Nuestro Señor según San Juan Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él Entonces se sentó y comenzó a enseñarles Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres ¿Y tú? ¿Qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo Como insistían, se enderezó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro Comenzando por los ancianos Jesús quedó solo con la mujer Que permanecía allí Y incorporándose, le preguntó Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado Ella le respondió Nadie, señor Yo tampoco te condeno Le dijo Jesús Vete No peques más en adelante Esto es palabra del Señor Gloria a ti, señor Jesús Bueno, yo les invito A reflexionar De estas palabras de nuestro Señor Donde se dirige al pueblo Aquel de ustedes que no tenga pecado Que arroje la primera piedra Que tengan buen día, hermanos Paz y bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!